A continuación vamos a resolver un ejemplo aplicando el principio de Arquímedes en la flotación de objetos sumergidos. El presente ejemplo dice lo siguiente, una esfera de plástico flota en agua a 25 grados centígrados con el 50% de su volumen sumergido. La misma esfera flota en aceite a la misma temperatura con el 40% de su volumen sumergido. Nos piden entonces determinar las densidades del aceite y de la esfera. Vamos a representar entonces el fenómeno físico que se presenta. Tenemos entonces una esfera que cuando se intenta sumergir en agua sólo queda el 50% de ella sumergida en este líquido, pero en aceite se sumerge el 40% del volumen de la misma esfera de plástico. Tenemos entonces que determinar las densidades tanto del aceite como de la esfera. Resolvamos entonces el presente ejemplo. Para ello tenemos primero que consultar la densidad del agua que vamos a denotar como Rho sub W a 25 grados centígrados. Consultando en tablas de libros especializados tenemos que es igual a 997,13 kilogramos sobre metro cúbico e indicamos que es a una temperatura de 25 grados centígrados porque la densidad es función de la temperatura. En agua tenemos entonces lo siguiente. Primero analizaremos el caso de la esfera cuando se encuentra parcialmente sumergida en agua y luego cuando se encuentra parcialmente sumergida en aceite. En agua tenemos lo siguiente. Que el peso de la esfera es igual a la masa de la esfera por la gravedad. Y recordemos que la masa se relaciona con la densidad a partir de la definición de densidad. Densidad es igual a masa sobre volumen. Por tanto masa es igual a densidad por volumen. Y es así como decimos que la masa de la esfera es igual a la densidad de la esfera por el volumen de la esfera por la gravedad. Y recordemos lo que nos dice el principio de Arquímedes. Que cualquier cuerpo sumergido completa o parcialmente en un fluido es empujado hacia arriba por una fuerza igual al peso del volumen de fluido desplazado por el cuerpo. Luego tenemos que la fuerza de empuje que mantiene en flotación esta esfera de plástico es igual entonces al peso del volumen de fluido desplazado que es igual a la masa del fluido desplazado por la gravedad. Igual a la densidad del fluido en este caso el agua por el volumen desplazado de agua v sub w por la gravedad. Tenemos entonces estas dos ecuaciones y por el principio de Arquímedes el peso de la esfera, el peso del cuerpo parcial o totalmente sumergido es igual a la fuerza de empuje que lo mantiene en flotación. Por tanto estas dos ecuaciones que anotamos como 1 y 2 las vamos a igualar y obtenemos lo siguiente. Que la densidad de la esfera por el volumen de la esfera por la gravedad es igual a la densidad del agua por el volumen del agua que ha sido desplazado por la esfera por la gravedad. Cancelamos la variable gravedad ya que es común en ambos lados de la ecuación y obtenemos entonces tenemos entonces la siguiente relación. Que la densidad de la esfera se relaciona con la densidad del agua de la misma forma que el volumen de agua desplazado se relaciona con el volumen de la esfera. Recordemos que del enunciado nos dicen que el 50% del volumen de la esfera se sumerge. ¿Eso qué quiere decir? Que el volumen de agua desplazado que es igual al volumen de la esfera que se encuentra sumergido es igual a 0,50 veces el volumen total de la esfera v sub e. Por tanto de esta ecuación tenemos que la relación entre el volumen de agua desplazada y el volumen de la esfera es igual a 0,5. Eso quiere decir que esta relación es igual a 0,5 y por tanto podemos decir que la densidad de la esfera es igual a 0,5 por la densidad del agua. Tenemos la densidad del agua a 25 grados centígrados por tanto reemplazamos en esta expresión y tenemos 0,5 por 997,13 kilogramos sobre metro cúbico lo que nos da el siguiente valor que la densidad de la esfera es igual a 498,56 kilogramos sobre metro cúbico. Ya hemos obtenido entonces una de las incógnitas la densidad de la esfera ahora determinemos la densidad del aceite. Hemos determinado entonces la hemos determinado entonces la densidad de la esfera como igual a 498,56 kilogramos sobre metro cúbico. Hallemos ahora la densidad del aceite, Rosut A, la cual es desconocida. Para ello efectuamos un análisis similar a como hicimos con la esfera que se encontraba parcialmente sumergida en el agua. Ahora cuando se encuentra parcialmente sumergida en aceite tenemos que en aceite el peso de la esfera es el mismo igual a la masa de la esfera por la gravedad igual entonces a la densidad de la esfera por el volumen total de la esfera por la gravedad y la fuerza de empuje pero en ese caso debida al aceite que se encuentra debajo de la esfera que indicamos con una prima es igual a la masa del aceite que ha sido desplazado por la esfera por la gravedad igual entonces a la densidad del aceite por el volumen del aceite desplazado por la gravedad. Aquí también se aplica entonces el principio de Arquímedes que nos dice que la fuerza de empuje en ese caso del aceite que mantiene flotando a la esfera de plástico debe ser igual al peso de la esfera que se encuentra en flotación por tanto tenemos que igualar estas dos ecuaciones que vamos a denotar como la 3 y la 4 igualando entonces estas dos ecuaciones tenemos que el peso de la esfera que se mantiene flotando debe ser igual al peso del fluido desplazado por dicha esfera que la mantiene en flotación por tanto tenemos que eso es igual a la densidad de la esfera por el volumen de la esfera por la gravedad igual a la densidad del aceite por el volumen del aceite que ha sido desplazado por la gravedad. Aquí cancelamos también el término gravedad que es común en ambos lados de la ecuación y obtenemos entonces la relación entre el volumen de aceite que ha sido desplazado y el volumen de la esfera como igual a la relación entre la densidad de la esfera y la densidad del aceite. Del enunciado recordemos que también nos dicen que la esfera se sumerge en el aceite un 40% respecto de su volumen por tanto el volumen de aceite que ha sido desplazado es igual a 0,40 por el volumen de la esfera porque el volumen de aceite desplazado es igual al volumen de la esfera sumergido por tanto tenemos la relación entre el volumen del aceite desplazado por la esfera y el volumen total de la esfera como igual a 0,40. Luego esta ecuación obtenida es igual a 0,40 por tanto si despejamos el término densidad del aceite tenemos que es igual a la densidad de la esfera sobre 0,40. Si reemplazamos valores tenemos la densidad del aceite obtenida que de 498,56 kilogramos sobre metro cúbico ahora dividido entre 0,40 finalmente obtenemos que la densidad del aceite es igual a 1246,4 kilogramos sobre metro cúbico. Con este resultado concluimos entonces el presente ejemplo aplicando el principio de Arquímedes a objetos sumergidos parcialmente. Hemos obtenido entonces la densidad de una esfera de plástico y la densidad del aceite conociendo la densidad del agua y considerando que la esfera de plástico se sumergió parcialmente en ambos líquidos. Nos invitamos a seguir estudiando nuestros vídeos referentes al tema de mecánica de fluidos. Gracias. Gracias.